simplemente no ocupo decir nada, nada, nada en este video para que se hiciera viral pero bueno, la intención es compartirte este atardecer, mira nada más esto es lo que la naturaleza nos regala, esto es lo que Dios, gracias a Dios por un día más de vida gracias a Dios por permitirme vivirla y gracias a todos ustedes que nos permiten compartirla con ustedes así que seguimos en Michoacán, esta playa que ves aquí, este lugar que ves aquí es Michoacán si tú no lo conocías en el video pasado que íbamos hacia las playas michoacanas llegamos hasta el faro, llegamos hasta el faro, comimos, híjole, qué te puedo decir te voy a compartir el video más al ratito de lo que comí no lo vas a creer, una langosta recién, recién pescada, sí, bueno, recién extraída del mar riquísima, 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 y esos manjares solamente en Michoacán sí, sí, es Michoacán, Michoacán también tiene playas, tiene playas hermosísimas como esto que estás viendo, y nos falta mucha difusión, mucho apoyo que el gobierno también voltee para acá, que haya pues la oportunidad de seguir desarrollando las carreteras, la infraestructura y todo lo que se ocupa para que Michoacán siga creciendo estamos en Aquila, en el municipio de Aquila, Michoacán y este atardecer, mira nada más si no te gusta qué te puedo decir ay, 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 pues a mí sí me gusta y te lo quiero compartir eso es lo que diría ya vamos de regreso, vamos hacia el hotel qué hacemos, o qué hacer, o cómo cómo pasear en Michoacán, en las playas michoacanas pasear en las playas michoacanas es más barato de lo que te imaginas pero, simplemente te quedas en San Juan de Lima te quedas en San Juan de Lima y de San Juan de Lima a este lugar que estoy aquí en Aquila son tan solo menos de 10 minutos unas curvitas, subes la montaña nada más en lo que subes la montaña y ya llegaste a este lugar, a este mirador este mirador de Aquila el siguiente pueblo que llegas es la placita y ya empiezas puras playas, puras playas, puras playas y puedes ir conociendo una y regresarte una y regresarte o puedes quedarte por allá pero mira nada más lo que te quería compartir ay, bueno, y aquí está el mapa para todos los que nosotros estábamos aquí en San Juan de Lima justo donde inicia Michoacán pasamos por la placita que es esta playa que estás viendo fuimos a La Ticla fuimos a Ixtapilla fuimos a Palmazola y llegamos a el Faro de Bucerías después del Faro de Bucerías pues obviamente seguiría La Llorona Colola, Maruata y ya después Pichininguillo hasta Barra de Nexpa este es como parte de toda la la costa de Aquila del municipio de Aquila que es muy grande pero pues bueno, puedes encontrar hoteles cabañas restaurante, internet, surf, tortugas, lanchas, artesanía y camping ahí está este pues el mapa turístico de Aquila y pues ve nada más que lugar ve que atardecer déjame buscarte una composición un poquito mejor porque aquí estorban un poquito las plantitas déjame ver si por acá puedo regalarte el atardecer a ver si no se corta la señal por acá pero bueno simplemente buenas tardes amigo mira nada más que chulada de atardecer mira nada más de Jiquilpan aquí la estamos haciendo bueno estamos verdad cuatro horas haces hasta acá aquí la siguiente bahía que ves es este ya San Juan de Lima así que está súper cerquita esto y ve nada más que chulada por favor captúrala captúrala ahí está era nada más Diosito gracias gracias por el don de la vida gracias por permitirme vivirlo y gracias por permitirle a mis amigos verlo de verdad súper agradecido Dios con estar todavía con vida en este en este planeta y coincidir con todos ustedes gracias y este es el atardecer esta es la vida este es la el ambiente de la playa y el sonido del mar la brisa del mar uff uff y recontra uff son vacaciones diferentes son unos días de de realmente de descanso porque te desconectas de todo por acá sin sin dejar de estar al pendiente yo sé que tenemos sesiones que tenemos agendados eventos que tenemos que entregar trabajo que tenemos todo pero ahí estamos pronto regresamos mira nada más que chulada de cielo eh por favor captúrala ahí me regalas ir el vuelo de de este si no me equivoco debe ser un halcón o un águila pero bueno mira nada más que chulada te gusta si te lo comparto y esto es michoacán esta belleza es michoacán y este es el municipio de aquila te sigo invitando a que me ayudes a compartir te sigo invitando a que vengas a michoacán te sigo invitando a que conozcas las playas michoacanas y si eres de michoacán desde luego que tienes que ayudarme a compartir este video porque porque lo bueno casi no se cuenta lo bueno de esta región de la costa solamente llegan las malas noticias allá con ustedes lo bueno de la costa de michoacana no se cuenta cuesta mucho trabajo que se cuente ah pero no fuera otra cosa porque se hace súper viral el video verdad pero bueno esto es michoacán esto es méxico y desde luego que este es nuestro mundo así que amigos te sigo invitando a compartir te sigo invitando a que visites a que disfrutes lo que es michoacán a que vengas pacies conozcas te despedes un día dos días el hospedaje te voy a enseñar la habitación en la que nos quedamos dos mil dos mil pesos no hay todo incluido pero el costo de la comida es muy accesible también así que amigos quien quiera más informes pues bueno ya saben quién soy ya saben que soy carlos flores que soy su humilde y servidor fotógrafo a sus órdenes espero les siga gustando y le siga pues ahora sí que compartiendo esto mira nada más que chulada que postal así que puro michoacán pura calidad ojalá me ayudes a compartir si eres de michoacán déjalo en los comentarios de qué parte de michoacán eres y si sí conoces las playas y si sí conoces esta región y si lo conoces ayúdame a compartir porque tenemos que hablar bien de michoacán que los que mira realmente esto de la pandemia sí muy complicado sí correcto pero están solas las playas realmente cuando llegamos a una a una enramada a una palapa pues la gente se queda de wow ya voy a sacar hoy un peso para comer y de eso se trata seguir fomentando el turismo el turismo es la única aventura que la única empresa que no contamina así que amigos de michoacán déjame escrito de dónde eres déjame dicho de dónde eres y con este atardecer mira nada más ir a nada más déjame dicho si conoces estas playas déjame dicho cuánto tienes sin venir cuántos años tienes sin venir a michoacán y cuánto si has escuchado algún comentario negativo pues bueno esto es positivo estoy aquí estoy vivo fuimos fuimos al faro comimos en el faro está padrísimo el faro y regresamos no hay señal de internet no desafortunadamente no la hay si no te lo estuviera compartiendo en vivo pero ya te compartiré videos fotos y más recuerdos hoy te quiero compartir esta tarde este atardecer esta tranquilidad y este puesta de sol amigos de verdad todos mis paisanos michoacanos es una bendición tener estas playas vírgenes limpias el agua súper limpia súper cristalina tienes que conocerlo tienes que visitarlo tienes que vivirlo para creerlo amigos soy carlos flores fotografía video entrevistas noticias reportajes eventos publicidad y desde luego periodismo social entre muchas cosas más encontrarás en este tu canal te sigo invitando a suscribirte a nuestros videos en vivo te sigo invitando a compartir a compartir a compartir y a comentar porque esto es michoacán esto es nuestra tierra este es nuestro estado y tiene unas regiones hermosísimas michoacán el alma de méxico no se equivocan al decirlo este es parte de ello y te invito a que lo conozcas te invito a que si eres michoacano algún día vengas y dejes ese peso donde quieras ir está bien pero también ven a michoacán y date una vueltita y deje ese peso por acá nuestros paisanos de acá de esta región también lo agradecerán mucho así que amigos buenas noches buenos días buenas tardes buenas madrugadas saluda que tengas la oportunidad de vernos desde michoacán desde la costa de aquila en michoacán tu amigo y servidor carlos flores transmitiendo en vivo directamente para el mundo y vaya que este video tenemos que hacerlo que se vaya al mundo y que vengan y conozcan estas hermosas playas estos hermosos atardeceres estos hermosos lugares mira nada más si no te gusta verdad de dios que entonces no has vivido lo que es vivir en méxico vámonos pues hasta la próxima amigos tu amigo y servidor carlos flores de verdad me llena de entusiasmo de energía poderte describir esta escena poderte decir ve que chulada ven paisano conócela ven y bañate aquí ven y disfruta aquí si eres de michoacán te invito a que dejes en los comentarios de donde si conoces y sobre todo a que compartas esta transmisión amo michoacán amo mi méxico y esto es méxico esto es michoacán señores vámonos hasta la próxima carlos flores desde aquila con este hermoso atardecer